El resultado electoral, ¿te produjo alguna depresión, alguna tristeza? No, al contrario. Yo creo que te da más conciencia la responsabilidad que asumes. Pero estuvieron así de llegar, ¿no? Ah, el 5 de junio. Mira, Beto, si bien nosotros hemos perdido electoralmente, nosotros hemos ganado políticamente. Hemos obtenido 48.7% de aprobación en la segunda vuelta de 13 congresistas, ahora somos 37. Entonces yo creo que los resultados han sido ampliamente positivos. Valle Riestra había propuesto una amnistía general, ¿no? Que podía permitir que salgan libres Antauro Humala, Alberto Fujimori e incluso Aymael Guzmán. Entonces, lo que Mocha García Naranjo dijo aquí es que ella se oponía porque le parecía inaceptable liberar a Aymael Guzmán y a su par Alberto Fujimori. Cito textualmente porque es muy rápido para retroceder la cinta. Bueno, mira, Beto, yo creo que la población sabe y es consciente quién fue el que pacificó el país. La población sabe que mi padre nos devolvió la paz. Los peruanos saben de que el ingeniero Alberto Fujimori fue el que derrotó a Sendero Luminoso y al MRTA. Fue el único presidente que tuvo los pantalones bien puestos para asumir los costos y el riesgo político que significaba pacificar el país. Los otros presidentes se morían de miedo. No querían asumir el tema de la pacificación. Cuando Sendero Luminoso mataba todos los días a campesinos, a soldados, ahí en Ayacucho, en Puno, en Apurímac, ningún presidente quería asumir ese riesgo, ese costo político, pero mi padre sí. Mi padre fue ahí, a la zona donde estaba Sendero Luminoso y el MRTA, y le decía a los campesinos, mi gobierno se va a encargar de protegerlos a ustedes, de defender sus derechos humanos. Y ahora tenemos los resultados, la paz. No solamente en el frente interno, sino en el frente externo también. Bueno, Sendero no se ha terminado, por si acaso. Sendero todavía existe. Son los remanentes, y esos remanentes quedan porque cuando mi padre sale del gobierno, entró el presidente Valentín Paneagua y se desactivaron muchas bases antisubversivas en zonas donde estaban esos remanentes, y ahora ellos continúan haciendo una serie de atentados. Lo que nos ha dicho la ministra de la Mujer es que se va a investigar y sancionar los temas de las esterilizaciones en el gobierno de tu padre. ¿Quisieras decir algo sobre eso? Mira Beto, yo no soy la persona indicada para explicar este tema, pero lo que sí te puedo decir que en el gobierno de mi padre se creó un programa de salud, me refiero al programa familiar, de reproducción familiar, donde se le dio por primera vez a la mujer la capacidad de decidir cuántos hijos tener y decidir sobre su sexualidad. Pero Rafael Rey dijo que era sin su voluntad. Mira, de las 300.000 esterilizaciones que hubo, solamente han habido unas 200 o 300 quejas ante la defensoría del pueblo. Quejas que han sido totalmente manipuladas por algunos sectores políticos para desprestigiar al gobierno de mi padre. ¿200 o 300? 200 o 300, no tengo la cifra exacta. ¿En español o en quechua? En castellano. Porque la mayoría era población quechua hablante, ¿no? Mira, eso es menos del 1%. Y tanto así... ¿Cómo haces para tenerte los porcentajes en la cabeza? Mira, y tanto así Beto... ¿1% está seguro? Tanto así Beto, de que la población ha elegido de manera democrática al doctor Alejandro Aguinaga. La población misma lo ha reivindicado al doctor Aguinaga. Que fue uno de los ministros de salud, ¿no? El otro fue Marino Costa Bauer, si mal no recuerdo. Mira, lo más interesante es ejercer la función representativa. Por ejemplo, ir a los asentamientos humanos, escuchar, recoger cuáles son los problemas. Ejercer la función representativa. Si nosotros queremos cambiarle el rostro a este tan desprestigiado Congreso, tenemos que ir a los lugares donde están los problemas, donde están los conflictos sociales, ir a los lugares donde hay bastantes necesidades por atender. Así es como se le va a cambiar el rostro al Congreso. ¿Por qué? ¿Qué dice la población? Que los congresistas son elegidos y nunca más regresan. Se olvidan de nosotros y regresan después de 5 años. Hacer campaña nuevo. Eso es lo que dice la población. Keiko contó, luego de los resultados electorales, que ella estuvo con tu papá viendo la asunción de los congresistas y que había sido un momento familiar muy especial. Cuéntame cómo ha sido tu encuentro con tu papá, supongo que ya lo has visto, luego de haber asumido tu labor de congresista. Bueno, la juramentación fue el día 27 y yo juramenté por la constitución del 93 y obviamente mi padre se sintió totalmente orgulloso, Keiko también. El encuentro fue emotivo, mi padre sumamente emocionado, Keiko también contento. Pero, ¿qué te dijo? Pues dame algunos detalles de la velada. Desde que entraste, ¿qué pasó? ¿Te abrazó? ¿Te festejó? ¿Cómo fue? Nos abrazamos. Mi padre, o sea, se le notaba en los ojos que estaba emocionado. Y, por supuesto, que yo también. Y la verdad que él como padre se siente sumamente orgulloso de todo lo que estamos haciendo, tanto Keiko como yo. El momento más feliz de mi vida. Mira, después que lo detienen a mi padre en Chile, nosotros estamos acá en Lima, lo detienen a mi padre, nosotros viajamos inmediatamente. Ese encuentro, ese reencuentro con él, ver que está bien, que está tranquilo, fue un momento que me dio mucha tranquilidad. Y esos momentos en que yo comparto con él son momentos de plena felicidad. El compartir el tiempo con él, caramba, es el mejor regalo que puedo tener. De mi padre, por las mismas condiciones en las que él se encuentra, ha pasado por un proceso de depresión, pero ya está con tratamiento y está saliendo adelante poco a poco. Y el mejor remedio para eso es la compañía de los familiares. Estar con sus hijos, sus nietas. Eso es lo que le da bastante tranquilidad y serenidad para poder afrontar todo esto en malos momentos. La familia es crucial, Beto, para... Precisamente por eso, ¿cuánto te afecta a ti tener a tu padre preso? Porque de hecho tiene que ser algo muy difícil, hace muchos años que él está preso. Por supuesto, es sumamente complicado. ¿Pero cuánto te afecta a ti? Cada momento que yo comparto con él, el tiempo lo valoras pero como oro. Ya lo material pasa a segundo plano. ¿Cada cuánto te encuentras con tu papá? Los tres días de visita que tenemos y cuando voy a dejarle sus alimentos. ¿Tú vas a llevarle la comida? Me turno con Keiko. ¿Todos los días? Todos los días, sí. ¿Quién cocina? ¿Quién cocina? ¿Tú cocinas? Sí, es en cuando cocino. ¿Qué cocina? ¿Qué cocina? Tiene que haber sido medio aburrido vivir en el pentagonito, ¿no? Mira, bueno, en la década de los ochenta tú sabes que era sumamente peligroso, habían cochebombas casi todos los días. Y obviamente por la misma coyuntura teníamos que vivir en cuarteles militares. Claro, estaba súper seguro, pero también para un niño vivir ahí es como, no sé, tiene que ser medio opresivo. Claro, pero no solamente el tema de los cuarteles, sino la cantidad de seguridad, de resguardo que teníamos, ¿no? Y era el colegio con veinte guardaespaldas. O sea, como que pierdes totalmente privacidad. Seguro. En ese sentido, ¿no? Sí, pues. Y en el colegio te, digamos, tenías algún tipo de tratamiento especial o de repente te agarraban de punto por ser el hijo del presidente. ¿Cuánto afectaba eso tu vida escolar? No, bueno, en realidad no tenía muchos amigos. Era... Lo sospechaba. Era bien callado. Y en el colegio académicamente no era muy bueno, Beto. ¿Ah, no? No, 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 no. Pero en la universidad sí estudioso. ¿Y eras más bien de los chongueros o eras de los calladitos? No, era de los callados. De los callados. De los callados. Justo ahora como... Chócatela, yo también. Lo que te comentaba... Esos son los peores, ¿ah? Lo que te comentaba del padre Hugo Arlancier. Claro. ¿No? Claro, gran hombre el padre Arlancier. ¿Tú estudiaste en Recoleta? Él fue mi profesor de Historia y de Filosofía. Y lo que te contaba es que un día me quedé dormido y viene el padre y me trae un motazo. ¿Un motazo? Un motazo, sí. Mi padre Arlancier era pero... ¿Y por qué te dormías en la clase? Super disciplinado. ¿No desayunabas o qué? No, lo que pasa de que los viernes, sábado y domingo yo viajaba con mi padre. Mi padre me llevaba a provincia, me llevaba a la sierra, a la selva, a inspeccionar los colegios, la construcción de carreteras. ¿Y te gustaba eso? Sí, por supuesto. Tú decías, papá, otra vez, que no quiero ir a provincia, ya déjame pasar. Y llegábamos domingo en la noche y por supuesto que al día de lunes estaba, pero... Cansado. Sumamente cansado. Claro. Tengo muy buena relación con congresista Jude Simón. Buen tipo, ¿no? Buen tipo, sí. Muy buena persona. Muy buena persona. Conversamos. Voy a su oficina, conversamos bastante tiempo. Y lo veo una persona sincera. Es irónico, además, que él sea tu amigo ahora y él haya también tenido que sufrir tantos años de prisión durante el gobierno de tu papá. ¿Hablan de eso? Por supuesto. Y por eso te digo que es una persona sincera. Me dice, Kenji, yo he pasado esto, he estado en prisión en la época del gobierno de tu padre. Yo he manifestado públicamente que no he votado por fuerza 2011. Pero es importante dialogar, tender puentes, si queremos trabajar para cambiarle el rostro a este congreso tan desprestigiado. Yo le digo, Jude, me parece excelente. Yo como joven, yo no tengo carga ideológica. No soy así cerrado, cuadriculado. Pero carga ideológica tienes, eres fujimorista. Soy joven, no tengo esa carga ideológica y no vengo con los rencores del pasado, Beto. Yo le digo, Jude, sentémonos a conversar, a dialogar. Y caramba, nos quedamos conversando bastantes horas, sí. Muy buena persona. ¿Y dentro de los humanistas tienes algún amigo? Sí, por supuesto. ¿Quién? He estado conversando con congresista Burquizo, con Freddy Otárola. En el último he estado conversando con el vicepresidente Omar Chejade. ¿Tú crees que es importante dentro del congreso, digamos, establecer estos lazos? Entonces, mira, Beto, el diálogo, la comunicación es crucial para todo. No solamente para el congreso, sino para evitar los conflictos sociales. ¿Por qué se generan los conflictos sociales, las convulsiones sociales? El baguazo, las convulsiones en Puno. ¿Por qué se generan? Por falta de diálogo, falta de comunicación. ¿Y qué hacía el gobierno? Ponía una mesa de diálogo improvisada cuando ya el problema social ya había explotado. Eso lo hacía Yehude, ¿o fue? Eso lo hizo el gobierno aprista. Y obviamente, cuando se pone la mesa de diálogo, cuando ya está todo el conflicto de por medio, hay mucha presión política de los dirigentes. No se llega a ningún lado. Hay que institucionalizar el diálogo. Hay que crear un órgano permanente de diálogo. Y que el diálogo empiece antes de que se dé la concesión minera. Hay que darle a conocer a las comunidades, a las poblaciones. Se va a hacer esto, esto y esto. Y de esa manera yo creo que se van a evitar muchos conflictos y problemas sociales. Eso es lo que la población espera de nosotros, de los congresistas. ¿Y tu primer proyecto de ley será? Mi primer proyecto de ley va a ser contra la delincuencia. O sea, con la Comisión Reyardo. Apoyarlo, hacer que regrese lo que era terrorismo agravado. Leyes que se dieron en la época de mi padre para combatir a los secuestradores y a los violadores. Se necesitan leyes drásticas para poder acabar con esos delincuentes. En esa época era la tenencia de armas de guerra, era el agravante, ¿no es cierto? Se los sancionaba con penas máximas. A los secuestradores, a los violadores. Ahora, fíjate lo que está pasando. Lo que está pasando, que personas prontoriadas que tienen ya un récord, un historial criminal fuerte, entran a cárcel y salen en libertad. ¿Por qué pasa eso? Porque no hay mano dura, no hay... Algunos piensan que otra de las maneras de combatir la delincuencia sería la propuesta que hizo aquí Lucha Buculiza y que generó un gran escándalo de volver al servicio militar. Porque si los jóvenes tienen algo que hacer, de repente no se dedican a robar y a tirar piedras y a matar. Fíjate, ese es un tema muy importante, Beto. Yo no diría obligatorio, sino para los pandilleros. Si tú te vas a un asentamiento humano, a Los Conos, vamos a Villa El Salvador o a Villa María del Triunfo, donde el problema del pandillaje es muy fuerte y cada día está peor. ¿Qué está pasando ahí? Los jóvenes salen del colegio y no tienen oportunidades para encontrar un trabajo digno, no tienen oportunidades para entrar a un instituto o a una universidad. Entonces, ¿a qué se dedican muchas veces? A la droga, al alcohol y terminan metidos en el pandillaje. Entonces, ¿tú hubieras votado por el servicio militar obligatorio o no? Entonces, hay que hacer que el servicio militar sea atractivo, que el pandillero entre al servicio militar y que no se dedique solamente a disparar, sino a manejar maquinaria pesada, bolquetes. Que vayan ellos a construir las carreteras, los muros de contención, las escaleras y que una vez concluido el servicio militar salgan con una especialidad. Pero mejor no les enseñemos a disparar, ¿no? ¿No será peligroso enseñarles a usar armas a estos chicos? De repente acaban especializados. Lo que pasa es que no solamente se les tiene que enseñar a disparar, sino también a que aprendan a hacer algo útil. Operar maquinaria pesada, bolquetes. En tiempos de guerra, por supuesto, hay que enseñarles a disparar. Pero en tiempos de paz hay que enseñarles cosas útiles, productivas.